Hoy estamos en comunicación con Agustín Dai, integrante de Los del Portesuelos. Agustín, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo te va? Bien, che, muy bien, acá andamos. Bienvenido a FM Lidia 102.1 al programa Dueño del Tiempo. Agustín, comentanos un poquito, ¿cómo están los del Portesuelos transitando este momento de pandemia? Bueno, durísimo, ¿no? La verdad es que durísimo, no nos vamos a mentir a esta altura ya. No nos gusta quejarnos tanto, porque la verdad que también nos pasan muchas cosas muy lindas, pero bueno, la verdad es que esto nos tiene maniatados, nos tiene encerrados, cosas para las que no estamos hechos, estamos hechos para totalmente lo contrario, extrañamos mucho la ruta, extrañamos mucho los escenarios, la gente, pero bueno, dentro de lo que es esta situación en la que estamos todos atados, la verdad es que, bueno, pudimos hacer nuestras cosas con la ayuda de Warner Music, por favor y gracias a la oficina con la que estamos trabajando, pudimos sacar canciones durante este tiempo, pudimos ir trabajando de a poco en lo que va a ser el disco que tiene que salir seguramente el año que viene, tal vez ver si podemos sacar alguna canción este año con su video o algo. Ahora estamos por hacer nuestro primer show en streaming, el 20 de noviembre a partir de las 21 horas, así que es una gran cosa. Así que bueno, dentro de todo, algunas cosas buenas pasan, extrañamos mucho lo otro, pero nos mantenemos activos, como dicen por ahí. Sí, está bueno que para los artistas nunca se deja de producir, y esta pandemia ha ayudado mucho para ellos. Sí, y viste muchas cosas novedosas, por un lado, nos abocamos mucho a tratar de componer mucho, componer canciones nuevas, para poder trabajar en el disco, también aprender y estudiar mucho con lo que tiene que ver con lo que necesitamos durante la pandemia, para poder grabar cosas, que era aprender a usar los sistemas de grabación, la tecnología, estos sistemas para las redes sociales, viste, nos perfeccionamos en todo eso un poco. Se nos dio también la oportunidad, por ahí sacándole lo bueno a lo malo, de colaborar y reencontrarnos de otra manera con artistas, con colegas, que están en la misma situación y que por ahí, bueno, haciendo canciones en conjunto, a la distancia, a través de las redes, como decimos, a través de internet, que capaz que en otras situaciones hubiese sido más difícil, con todos laburando y andando, viste, esto nos puso un poco más en contacto entre nosotros, que no está para nada mal, y bueno, eso, aprendiendo y laburando mucho en casa, pero bueno, ya es hora de volver a lo nuestro también. Agustín, ¿cómo fueron los comienzos del grupo? Bueno, lo del portosuelo estamos hace mucho, a ver, viste cómo es en el norte, que nosotros hacemos música muy chiquitos juntos, porque las previas, viste, las reuniones, los fines de semana en las casas de todo el mundo, es con una guitarra de por medio, enlazado, así que es medio difusa la historia, venimos compartiendo música desde muy chicos, pero podríamos darle, le damos siempre un punto de partida con el primer disco, que es el que sacamos en 2011, se llamó Solo se trata de vivir, y sacamos otros dos discos más, 2012 y 2015, que bueno, fueron todo parte de un proceso, donde también los del portosuelo fue cambiando su formación, de a poco y paulatinamente, y bueno, ahora ya trabajando en esto, desde el año pasado somos artistas de Warner Music, para nosotros es una notición, también desde el año pasado instalados acá en Buenos Aires, que también es una cosa rara, ya casi estamos llegando a la mitad del tiempo que llevamos en Buenos Aires, en pandemia, así que eso, no sé, es una cuestión muy rara, pero bueno, estamos contentos de habernos venido, porque fue una jugada fuerte, y nos salió muy bien, y bueno, como te decía, desde el 2011, empujando por nuestra música, tratando de darle nuestra versión a las cosas, a las canciones del folclore tradicional, del más clásico, dándole una vuelta de rosca, tratando de interpretarlo de nuestra manera, con alguna visión un poco más moderna, incorporando sonidos de todos los géneros musicales, que nos gustan todos, escuchamos de todo, entonces tratamos de incorporar todo eso, a lo que es el folclore, que es nuestra raíz musical por ahí, y bueno, transitando festivales, con algunas muy lindas noticias, como fue la consagración en Varadero, o la revelación hace poco en De Anfunes, así que bueno, remando como todo el mundo, pero muy contentos de poder hacer nuestra música, nuestras canciones, y poderlas compartir con la gente. Agustín, ¿qué referente de la música folclórica, marca en el proyecto de los del portesuelos? Folclórica, bien, buena aclaración, mirá, yo tengo como, por ahí yo soy el más, el más clásico, el más tradicionalista, de los tres, yo crecí escuchando a los Chalcha, a la Voce Orán, bueno, fui, me volví en algún momento muy fanático de los Nocheros, los Manceros, bueno, de todo, pero por ejemplo, vos le preguntás a Fran, a mi compañero, el que toca el bajo, y Fran te va a hablar del dúo salteño, te va a hablar el Cuchi, claro, o sea, porque bueno, Fran por ahí tiene más, creció escuchando rock, pero dentro de todo eso que venía escuchando, también su familia está muy relacionada con lo que era el Cuchi y todo, y él escuchó mucho al dúo salteño, y es por ahí muy fanático de eso, y bueno, y Diego también, escucha de todo un poco, que Diego por ahí te va a hablar de los Tequis, porque Diego es jujeño, y por ahí música un poco más andina, que él las conoce bien, así que bueno, de todo un poco, pero nos gusta, nos gusta mucho, escuchar de todo, con mucho cariño, mucho orgullo, por la música nacional, y tratando de darle también alguna impronta, con algunos sonidos más actuales, que nos interese incorporar, Agustín, te voy a tirar una data, que seguramente también ya la sabés, pero hace unos días atrás se confirmó Cosquín, y recién nos llegó la información que va a ser presencial, ¿cómo crees que se va a manejar esa movida? Mirá, me había llegado el rumor, de que posiblemente se hacía Cosquín, nunca me hubiese imaginado que iba a ser presencial, me sorprende muchísimo lo que me estás tirando, la verdad es que no tengo idea, ¿cómo van a ser eso? Pero me alegra mucho, porque no solamente por nosotros, a ver, nosotros todavía no hemos tenido la alegría de pisar el escenario mayor de Cosquín, todavía no lo hicimos, pero hay mucha gente atrás de este laburo, así que me alegra un montón, no solamente por los artistas, y los músicos, estamos hablando de técnicos de escenario, estamos hablando de técnicos de sonido, de luces, transporte, bailarines, me alegra un montón, de verdad me alegra muchísimo, y me parece muy bueno que la gente se esté jugando, sobre todo en los gobiernos y todo, de una vez se esté jugando para ayudar a la gente, que haya laburo, que se reactive todo, sé que vamos a ser responsables, y tanto la gente que lo organice, los que participen del evento, como el público también, nos vamos a saber cuidar, y vamos a saber llevar adelante esto, para que salga todo bien, y que podamos seguir reabriendo todo, y podamos volver a laburar, ojalá, bien, buena noticia. Realmente es una sorpresa, Agustín, comentanos un poquito del streaming que se viene. Bueno, también, otra muy linda noticia, raro, raro para nosotros, porque es la primera vez que vamos a hacer algo así, un show sin público, para las cámaras, pero que no es un programa de televisión, es una cosa rara, vamos a ver cómo sale, seguramente vamos a estar nerviosos también, porque hace mucho tiempo que no tocamos, que no podemos hacer un show de verdad, ya hace más de siete meses, que no podemos tocar en un show, así que, va a ser todo un desafío, muy lindo de encarar, se viene para el 20 de noviembre, 20 de noviembre a las 21 horas, ya están a la venta las entradas, en nubecultural, nubecultural.com, ahí está, nos buscan los del portezuelo, están las entradas, están muy baratitas, y aparte es una entrada, y lo ve toda la familia, ahí en la casa, así que, vale la pena compartir, y aparte, de verdad, bueno, esto no es, no hay por qué obviarlo, nos dan una mano, para poder seguir remando, este camino, que se viene haciendo muy difícil, y porque aparte, queremos poder compartir con mucha gente, este trabajo que venimos haciendo, y que, que está lindo poder saber, que están del otro lado, aunque no se escuchen los aplausos, va a estar la gente ahí del otro lado, y va a estar bueno reencontrarnos ahí. Siempre la energía se siente Agustín, ¿cómo ves música folclónica hoy en día, y qué crees que le falta? Pedro. Mira, te voy a compartir algo, que yo pienso, y que sé que lo comparto, lo hemos hablado mucho con los chicos, la música folclórica, por supuesto que tiene su raíz, su identidad, que está siempre mirando hacia atrás, ¿no? Porque es nuestra historia, nuestra identidad, musicalmente hablando también, cultura, que viene desde generaciones anteriores, y está muy bueno valorar y respetar eso, saber cuidarlo como lo que es, y también saberlo proyectar. Creo que en Argentina se está dando un crecimiento muy positivo y lindo en este sentido, en dos aspectos, y esto sé que lo comparto con los chicos. Primero que la música tradicionalista, y la música popular tradicional del interior folclórica, ha tenido un desarrollo y una evolución que se refleja en nuevos artistas, que está surgiendo una nueva oleada de artistas, que traen una propuesta nueva y distinta, eso está muy bueno, porque el folclore, aunque a veces parece que no, porque siempre queremos medio cuidarlo, ¿no? Pero aunque cueste por ahí aceptarlo a veces, el folclore se trata de evolución, y se trata de nutrirse de otras culturas también, porque no es que brotó de la tierra, del suelo argentino, la chacarera, la zamba, la cueca, el chamameo, lo que sea, sino que viene derivado de mezclas de ritmos que vinieron de distintos lugares, y que alguien alguna vez se animó a hacerlo de una manera distinta, y hoy es parte de nuestra cultura. Entonces, que siga habiendo gente joven que se nutra de lo anterior para proponer cosas nuevas, quiere decir que seguimos teniendo una identidad que sigue creciendo, y que sigue desarrollándose de una forma nueva y distinta, en nueva sangre, pero partiendo de lo anterior. Eso para mí es fundamental. Y la otra cosa positiva, sorry si me hace largo, pero que nos parece súper interesante a los del portesuelo, es que también se estén abriendo las fronteras para la música nacional entre géneros, y que de golpe podamos tener festivales donde nosotros los que hacemos un poco más de folclore, podamos compartir con gente que hace un poco más de rock, de música para bailar, o música más romántica, o lo que sea. La música es toda una sola, los artistas somos todos argentinos, aunque expresemos música de distintos géneros, es toda música nacional, y está bueno que compartamos, no quiere decir que nadie se venda para nada, cada uno va a hacer lo que va a hacer, con la convicción de que lo hace, desde adentro, entonces está bueno que podamos compartir también, y que se vayan rompiendo estas grietas entre géneros musicales, y que podamos compartir la música, así que festejamos eso también. Agustín, comentanos un poquito sobre redes, en qué plataformas encontramos su música, qué redes sociales se utilizan para informarnos. Dale, nos van a encontrar en cualquiera de las redes sociales, las que se le ocurra, como los del portesuelo, nos van a encontrar en las plataformas, todas las plataformas de música, de video, todos los del portesuelo, en cualquier búsqueda, nos van a encontrar así, y ahí tienen todo el material que estamos difundiendo ahora, si vienen cosas nuevas y lindas, así que, bueno, síganos, acompáñennos, y suscríbanse ahí a los canales. Y bueno, te repito, por las dudas, por si alguien por ahí se queda con la intriga, para este 20 de noviembre, que hacemos nuestro primer show en streaming, el 20 de noviembre a las 21 horas, y las entradas las pueden conseguir baratitas, en nubecultural.com. Agustín, bueno, en primer lugar, agradecerte por tu tiempo, por la predisposición, esperemos que tengan muchos éxitos, invitarlos públicamente, para cuando todo esto pase, se dejan a generar y a visitarnos. Bueno, mirá, te decía, te decía por ahí fuera de aire, que nos morimos de gana, te juro que, una de las cosas que más extrañamos, en serio, esto no es verso, es sentarnos en la radio, en el estudio, tomar un mate, conversar ahí cara a cara, poder cantar un temita, ¿viste? algo, así que, me comprometo públicamente, a que cuando estemos ahí, sí o sí, los vamos a visitar, y compartimos un rato ahí. Cómo no, hermano, ha sido un placer, y un gustazo poder charlar con vos. Igualmente, un gustazo grande, y saludo a toda la gente, que está ahí, escuchando y viendo, y un abrazo grande a vos, hermano, muchas gracias. Gracias a vos.